Hasta adelante. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos en vivo. El canciller ha accedido a darnos una entrevista. Le agradezco de antemano por darnos ese momento, esa oportunidad y hacer unas consultas respecto a lo que ha mencionado el presidente de la República, por ejemplo, lo del apoyo argentino al tema de las Malvinas y también la firma del Acuerdo de Escazú. Disculpe usted, pero ¿cuándo se ha suscrito el Acuerdo de Escazú? Buenas noches. Buenas noches. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de países latinoamericanos que buscan proteger el acceso a la información al medio ambiente, crear instancias de protección en cuanto haya denuncias sobre la violación del medio ambiente, sobre todo a los defensores de los derechos del medio ambiente, que usualmente son los pueblos indígenas que lamentablemente han sido a veces asesinados, no se entran en Perú o en otros países. Y el Perú, como gobierno, ha firmado el Acuerdo de Escazú hace unos años, pero el Congreso ha decidido no ratificarlo, sino archivarlo. Entonces, política exterior, de acuerdo a la Constitución que dirige el Presidente de la República, la importancia a nivel mundial del entorno de la protección de los derechos ambientales y de los protectores del medio ambiente, de que pueda ser puesto en la política no solamente exterior, sino también interior. Con lo cual, como se archiva esos proyectos en el Congreso, se puede estudiar, volver a plantear, discutir los argumentos, que es propio de una democracia, para poder estar a la altura de las demandas de los compromisos internacionales sobre el tema ambiental. Sobre el tema de las Malvinas, este apoyo, este respaldo que el Perú hace en este momento, en ese contexto, ¿cómo se evalúa? Lo que pasa es que el Presidente ha reafirmado las grandes líneas de la política exterior, y esta viene incluso desde el conflicto de las Malvinas, cuando el Perú prestó un apoyo, y no solamente de carácter internacional declarativo. Y anualmente, cuando ha habido decisiones de Naciones Unidas en torno a esta temática, el Perú siempre ha apoyado y reiterado el apoyo a la solución de las Malvinas. Por eso es que el Perú ha ratificado, el Presidente, las líneas matrices en torno a la política exterior en relación a las Malvinas. Correcto. Ahora, también se ha anunciado una delegación diplomática en Palestina. Bueno, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Palestina, lo que no hay es propiamente una representación física, ¿no? Y lo que sí está... ¿Es importante para el gobierno peruano establecer una delegación diplomática? La política exterior peruana es multilateral y además comprometida con los procesos, en unos casos de descolonización, en otros casos respeto de los territorios, ¿no? Que puedan ser ocupados o invadidos de modo tal de que, en este caso, al tener relaciones con el Estado palestino, incluso ellos tienen embajada, ¿no? En Perú es recíproco tener lo propio, pero se está estudiando, analizando, pero es una decisión que tiene que implementarse de manera oportuna, ¿no? En la Comunidad de Ucrania también ha sido, bueno, un llamado ante la comunidad internacional y, bueno, otros llamados que ha hecho el Presidente en un contexto internacional. En efecto, lo que pasa es que en el mundo internacional de hoy la guerra no es un mecanismo de resolver diferencias y si estas son utilizadas, el Perú las condena en el marco de la declaración de las Naciones Unidas que es por la paz y la seguridad, invocando al diálogo y la solución y por eso el Presidente ha reiterado también, ¿no? Lo que está simplemente sucediendo, es decir, que debe ser resuelto por la vía pacífica y por eso reitera la condena y el llamamiento a un diálogo en el marco del derecho internacional, ¿no? Ministro, si me permite, hay temas en el marco político. Usted acaba de reingresar a Cancillería. ¿Cómo se produce su ingreso en este contexto complicado? También porque hubieron marchas y contramarchas. Hoy también el Presidente ha dado a conocer que se están resaldeciendo las relaciones con Arabia Zahabri. No sé si lo he dicho de forma correcta, el término es complicado, pero hace un año se decidió darle ese respaldo. Luego con el Canciller Rodríguez Mackey se retiró. Y ahora regresamos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la política peruana en materia exterior es de largo plazo y por eso ya el Presidente Belaunde estableció relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática, la cual fue luego ratificada con el Presidente Alain García, suspendida ciertamente con el Presidente Fujimori y restablecida en septiembre del año pasado por el Presidente Pedro Castillo, de modo tal de que lo que se está haciendo es, por parte además de quien es jefe de la política exterior, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, reafirmar esta política que significa el reconocimiento a un pueblo, a un país que también dentro del marco de Naciones Unidas se encuentra un proceso inicialmente de descolonización de España en 1975, pero ahora también de afirmación del derecho que tiene de la autodeterminación en el marco del derecho internacional bajo las fórmulas que Naciones Unidas viene promoviendo en el diálogo, evidentemente entre las partes interesadas. Es decir que el romper relaciones no fue consultado con el Presidente. Literalmente no hubo una ruptura en el sentido de que formalmente eso se consuma cuando hay un depósito en Naciones Unidas de esa declaración que no se consumó con un depósito de la declaración en Naciones Unidas, con lo cual no se perfeccionó. Y por eso el Presidente cuando declara que se mantienen los vínculos, eso es lo que jurídicamente prevalece y manda. Pero hubo un comunicado de Cancillería anunciando que se rompían las relaciones y luego de una semana después nos enteramos que sí se retoman las relaciones. Sí, como le repito, quien dirige la política exterior es el Presidente de República y por eso es la declaración que es el Presidente la que dirige la política exterior en esa materia. Y al no haber consumado esa declaración que se hizo hace un mes, o poco menos de un mes, jurídicamente con su registro en Naciones Unidas no tiene una validez internacional lo que se declaró en ese momento. ¿Cómo se produce, si nos puede comentar? Porque fue muy extraña su salida de Cancillería. No sé si el Presidente le comunicó la decisión de cambiar, Ministro de Relaciones Exteriores, y vuelve después de un mes. ¿Cómo se produce eso? Bueno, la labor del servicio público es una labor que la he brindado siempre, anteriormente también, en el Ministerio de Justicia, en el Tribunal Constitucional, y ciertamente que en esta oportunidad en la Cancillería ha sido la oportunidad también de prestar un servicio público a la política exterior, y en particular, luego de la decisión de hacer el cambio, conversada evidentemente con el Presidente, bueno, me invita a retomar, ¿no?, para reconducir, ¿no?, precisamente a la política exterior. ¿Usted ha mortificado por enterarse de esa forma de su salida? ¿O el Presidente se la comunicó? Sí, le digo eso, ¿no?, conversamos, claro que sí, conversamos, obviamente. ¿Y ahora que regresa, en qué contexto el Presidente decide, si en un momento decidió ya no contar más con usted, en un mes cambió de decisión? Bueno, que precisamente se quiere reafirmar la política exterior, no solamente en el tema que venimos hablando, sino en otros temas también, en Escazú, Saharaura, en ese sentido, mi rol y mi compromiso es pues con la política exterior peruana, ¿no? ¿Conmemar es un tema que por lo menos su antecesor estuvo interesado en, a pesar que también hay una decisión de gobierno en ese sentido? Sí, hay muchos temas de política exterior, ¿no?, que deben ser respetadas y mantenidas de acuerdo a las líneas matrices que respetan a nivel exterior la política de la Cancillería, ¿no?, de modo tal que en esos temas multilaterales o bilaterales, creo que es importante reafirmar estos vínculos y profundizarlos para afirmar no solamente la gobernabilidad democrática, sino también el bienestar de los ciudadanos, porque la política exterior se le expresó en la política interior, ¿no?, y en ese sentido la contribución que hace la política exterior hacia los fines de nuestro sistema constitucional y social es muy importante y en eso es mi rol de contribuir, ¿no? Bueno, correcto. Supemente ya tiene que ir a una reunión. Quería preguntarle a usted, como jurista de la auditoría, ¿cómo evalúa, digamos, la imagen del país con estas denuncias que, bueno, aquejan al gobierno del presidente Pedro Castillo y que la fiscal de la nación está por tomar una decisión respecto a si inicia o no una denuncia y ya frente al Congreso presenta o no una denuncia? Yo diría que desde la política exterior lo que puedo decir, he estado reunido con representantes o líderes de diferentes partes del mundo estos días. Entienden que hay asuntos internos que se resuelven bajo el Estado de Derecho y por las instancias correspondientes, pero la imagen del Perú y la posición del Perú sigue siendo, digamos, respetada, por eso es invitado para que se incorpore a la OCDE y no ha cambiado ello, al contrario, hace una semana vino el director de la OCDE. Perú es de la Asamblea General de la OEA, que se ahora dice en octubre, y el compromiso de los cancilleres de estar presente me lo ratifican, como también de la Secretaría General desde ya, y así también de presidir, por ejemplo, pro-témpore la Comunidad Indígena de Naciones, es un hecho, como en noviembre se asumirá la presidencia también de la Alianza del Pacífico, y la organización de la APEC, de modo tal de que a nivel exterior la política de Estado continúa, y los niveles internos obviamente se resuelven a nivel interno. Muchas gracias. Una pregunta final. ¿Hay un discurso? Correcto. Le agradezco por la entrevista. Bueno, brevemente nos ha dado una entrevista el Canciller, en el marco de estas actividades que viene realizando en la Organización de las Naciones Unidas, ¿van a tener una actividad en este momento por eso ha tenido que retirarse ya? Vamos a estar en cualquier momento, nos acaban de informar también hace algunos instantes que no vamos a tener acceso a esta reunión que va a tener el Presidente de la República, en breves instantes, dicen que es reservado, pero bueno, vamos a esperar a ver si, aunque sea tenemos la imagen del Presidente ingresando a ese edificio, hemos tenido suerte, por decirlo de alguna forma, para tener acceso a las diferentes reuniones que realiza el Presidente de la República. Vamos a regresar en cualquier momento, entonces, de ser necesario, con más información en vivo, por supuesto. Muchísimas gracias por esta información, Angélica Valdés, desde Nueva York, siguiendo las actividades del Presidente Castillo, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y con esta entrevista al Canciller César Landa. Vámonos ahora al Congreso de la República. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.